En el Alzheimer hay personas afectadas y personas cuidadoras. No se conciben las unas sin las otras. La labor de la Confederación Andaluza de Alzheimer es mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y otras demencias y la de sus familiares y o cuidadores. También representar y ser portavoz del conjunto de las Federaciones Provinciales de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias, así como de sus entidades miembros ante las distintas administraciones. ¿Cuál es la misión fundamental de las asociaciones de familiares? La Confederación Andaluza de Alzheimer es una entidad que nace en 1995. La conforman las ocho provincias andaluzas, que a su vez aportan 124 entidades de familiares de personas con Alzheimer. Nuestro principal fin es la calidad de vida de las personas que padecen este diagnóstico y sus familiares, sobre todo el familiar cuidador. ¿Qué valores fundamentan las actividades de las asociaciones? Las asociaciones trabajan para las personas que reciben diagnóstico y para sus familias. Muchas veces cuando ellos llegan, en su desconocimiento, hay que ayudarlos, acompañarlos, formarlos, sensibilizarlos. Esos son nuestros principales valores, lo que las familias encuentran cuando cruzan la puerta de una asociación. Las asociaciones son entidades sin ánimo de lucro, donde todos nuestros recursos van para nuestros fines, es decir, para atender a las personas y a las familias. ¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a estas asociaciones? El perfil principal, familiar. Familiar de una persona que ha recibido un diagnóstico, un diagnóstico de Alzheimer o cualquier otro deterioro cognitivo, no siempre en la fase deseada, porque nosotros lo que solicitamos es un diagnóstico temprano y siempre que sea posible precoz y rara vez pasa. Nosotros lo que intentamos, una vez que cruzan estas puertas, es asesorarlos, informarlos, acompañarlos en todo el proceso de la enfermedad, para que jamás un familiar o una persona con diagnóstico se sientan solos en este camino que van a recorrer. ¿Qué puede encontrar en una asociación la persona que acuda a ella? Una persona que acude a la asociación normalmente lo que viene buscando es atención para la persona que tiene el diagnóstico, en nuestras distintas aulas de estimulación cognitiva, en algunas asociaciones, centros de día, incluso solicitando residencia. Pero nosotros que trabajamos todos con el binomio de cuidador y persona con el diagnóstico, también tenemos servicios para los cuidadores, sobre todo cuidadores familiares, pues desde ayuda a grupos de ayuda mutua, mediación familiar, atención psicológica individualizada, por estrés, sobrecarga en el cuidado. Y entonces, para nosotros es importante tanto los servicios para las personas con diagnóstico como para los familiares. ¿De qué forma mejoran las asociaciones la atención a las personas con Alzheimer? La principal mejora que no se encuentran solos, entran en una entidad donde se la entiende y se los comprende, es una entidad formada por familiares que han vivido este proceso anteriormente. Entonces, desde la empatía, el acompañamiento real del día a día, el tener profesionales a su servicio, el poder encontrar esa parte de respiro también para su familiar, porque ellos entran a formar parte de entidades como las nuestras, formadas por familiares que hemos vivido esta situación, los cuales nos entendemos, nos comprendemos, intentando en la medida de lo posible, ayudarle y acompañarle. A estas asociaciones, las personas acuden por múltiples vías, derivación de otras asociaciones, derivación del personal sanitario de atención primaria, neurología, psicología o psiquiatría de los centros de salud, derivación del personal de trabajo social de centros de servicios sociales, centros de salud, ayuntamientos, etc., amistades o personas conocidas, redes sociales o páginas web. Pueden acudir personas con alguien a su cargo diagnosticado de Alzheimer o personas que sufren un deterioro cognitivo leve. Lo habitual es que pidan información sobre sus síntomas y su curso o sobre servicios que les puede facilitar la asociación. La acogida a estas personas las realiza el personal de trabajo social. No me veo yo solo capaz de atender a mi mujer. No tengo los conocimientos sobre lo que le ocurre o lo que debo hacer o no. A menudo tengo la sensación de que ella podría estar mejor si yo supiera cómo atenderla adecuadamente. Y eso es muy doloroso. En las asociaciones de familiares podemos ayudarte. La acogida que realiza el personal de trabajo social se materializa en una entrevista para recabar información sobre los demandantes y su situación y, al tiempo, ofrecer información sobre posibles intervenciones y recursos disponibles, orientando sobre la idoneidad de cada uno de ellos para cada caso. Acabada la acogida, el personal de psicología realiza, por un lado, una valoración de la persona con Alzheimer, incidiendo especialmente en su estado cognitivo y funcional e indagando en su motivación para participar en las terapias y, por otro, una entrevista con los familiares o personas cuidadoras para conocer cómo han evolucionado los síntomas. Con estos datos se puede hacer una selección de los casos y una clasificación según el grado de deterioro de cada persona, lo que sirve para ofrecer un plan individualizado de seguimiento con todas las opciones disponibles, atención temprana o fisioterapia para las personas afectadas o grupos de ayuda mutua y formación para los familiares. Si la familia está de acuerdo con el plan, se suele firmar un contrato de prestación de servicios que incluye los derechos y deberes de la persona con Alzheimer y sus familiares y se fija la fecha de inicio del plan.